¿Les gusta leer novelas? Es un género literario típicamente moderno y a mí me gusta decir que es análogo a una serie de televisión, episodios y capítulos y una buena novela es como una buena serie. Se te antoja un maratón. ¿Pero han leído ustedes una nívola? El padre del ánimo nívola es el español Miguel de Unamuno y una nívola, pensaba él, tiene que ser una novela mucho más sobria donde los sucesos caigan rápidamente por contraste a las enormes novelas realistas del siglo XIX. La nívola por excelencia es Niebla, donde se rompe la cuarta pared. El personaje de Niebla de repente toma conciencia de que es el protagonista de una novela y encara a su autor. Se rompe esa pared. Así como la estoy rompiendo yo ahora cuando te animo a que tú leas una nívola. Yo soy Héctor Zagal en mi Twitter arroba hzagalzagalconz y recuerden, sea preaude, atrévete a saber.